Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os traigo es el Wrap Up del mes de abril. En total leí 7 libros, así que estoy muy contenta porque seguí el ritmo del anterior mes, que también leí 7 libros. Así que, pues nada, vamos a empezar con el Wrap Up, que es el resumen de las lecturas de ese mes, y espero que os guste. Voy por orden. El primer libro que leí en el mes de abril fue El legado mágico de Nora Roberts, de la trilogía de los Odayer, y es la tercera y última parte. Ya por fin terminé la trilogía y estoy muy contenta porque fue una trilogía que me encantó. Todos los personajes tienen un lugar muy especial en toda esta historia y me gustó porque cada libro va siguiendo la historia, pero trata más a fondo la historia de dos de los personajes, ¿no? De una relación amorosa, vaya. No os voy a contar realmente de qué tratan estos libros porque ya os conté de qué trataba la primera parte en el anterior Wrap Up, así que os lo dejaré por ahí. Pero quiero hacer una reseña un poco más extensa, que ya os lo dije en el anterior Wrap Up, que todavía no he subido el vídeo, de esta trilogía. Cosas que me gustaron fue eso, la trama principal, que me mantuvo enganchada y me gustó mucho. También me gustó que la autora alternara el pasado con el presente. Y sobre todo los personajes, están muy bien definidos, sobre todo la relación que hay entre todos, que no sé, es muy especial y me gustó leerlo. Su forma de escribir me gustó, pero lo único malo que le pongo es que no tuviera tanta importancia el malo de la historia. O sea, sí la tiene, pero como que no sabemos mucho de él. No sé, me habría gustado saber más del malvado de la historia. Pero por lo demás, me encantó. O sea, es una trilogía que engancha, que se lee en nada, que nada, yo le puse un 5 de 5, merece muchísimo la pena. Y las portadas, es que es verdad, son preciosas. El siguiente libro que leí, y este le tenía unas ganas enormes, fue Dulces Caricias, de la autora, que no sé pronunciarla todavía, ¿vale? No lo sé. Esta es la segunda parte de Dulces Mentiras, que la primera parte ya sabéis que me encantó y estaba deseando leer la segunda parte. Son libros que no hace falta leerse la primera parte para leer la segunda. Cada libro trata la historia de dos personajes diferentes. En esta segunda parte nos vamos a encontrar la historia de Kennedy, que bueno, ya conoce a nuestro protagonista principal masculino, que se llama Rhys. Y es que estos dos personajes ya se conocían de antaño porque tuvieron una relación y Rhys, por motivos que nos lo van a contar en el libro, la abandonó. Tuvo que recuperar su vida, rehacer su vida, fue muy duro para ella. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues a nuestra protagonista la encanta bailar y es algo que se quiere dedicar profesionalmente. Y pues ella trabaja en uno de los clubs que, bueno, que es propietario Rhys, ¿no? Es un club de entretenimiento, ya sabéis, striptease y pues bailes, eróticos y esas cosas, ¿no? Y pues entonces un día se van a topar, ¿no? Y se van a encontrar. A ver, tiene cosas surrealistas, pero que no sé, a mí me gustan. Yo no le pongo aquí, yo no soy natiquismiquis con los libros, también es verdad, hay que decirlo. Y me gustó leerlo, me gustó muchísimo más que la primera parte. Creo que hay más profundidad en los personajes y en los sentimientos. Y no sé, me gustó mucho más la historia, es, no sé, me gustó más. Hay gente que no le gusta tanto y hay gente que sí, pero yo sí de las que apoya la segunda parte como que es mejor. Yo le puse 5 de 5 estrellas porque esta segunda parte me ha encantado, los personajes, las lecciones, me encantó. O sea, esta autora me encanta cómo escribe, nunca había leído nada de ella. Y creo que no será la primera y última vez que le ha dado nada de sus libros porque me encanta. O sea, me gusta mucho cómo escribe. Y después leí La Poder Archer de Mia Seridan, de la misma editorial. O sea, esta editorial es una pasada. En este caso, el sello Phoebe, me encanta. O sea, trae unas historias muy chulas, muy bonitas y sobre todo esta, esta la tenéis que leer. Sí o sí, sí o sí, por favor. Leerla. Es una historia muy diferente, o sea, trae a un protagonista masculino que no tiene nada que ver con los demás, no tiene ningún tópico, no tiene nada, es súper original. Y os vais a enamorar de este personaje. O sea, Archer se ha convertido en mi otro novio literario. Tengo muchos, pero se han convertido en uno muy especial. Resumiendo un poco la voz de Archer, nos va a contar la historia de Archer, ¿no? Y también de Bri. Bri es nuestra protagonista principal. Y bueno, decide mudarse a un pequeño pueblecito que se llama Pelión y llega ahí porque decide escapar de su pasado ya que ha tenido que vivir algo que, bueno, no se lo desearía a nadie. Y pues decide escapar y recuperar su vida y escapar de todas esas pesadillas que lleva teniendo y eso, seguir con su vida. No tiene ni trabajo, no conoce a nadie allí, pero poco a poco pues va a conseguir un trabajo y va a empezar a conocer gente. Y entre ellos está Archer. A Archer en el pueblo pues se le conoce como un chico muy raro, con un pasado traumático y que no habla con nadie. Eso sí, no habla nunca. Y se va a topar con Bri, que bueno, pues le llama la atención a esa persona, sobre todo porque es súper guapo y bueno, en fin. Y pues decide intentar acercarse más a él y conocerlo. Entonces va a descubrir muchísimas cosas que no esperaba. No os voy a decir cuál es. Va a descubrir el porqué de por qué es así y también se van a ayudar mutuamente. Y es una historia preciosa. Dan ganas a veces de matar a algún personaje por lo que hacen, pero os va a encantar. O sea, es una historia preciosa con un personaje masculino increíble y que os va a maravillar y os va a sorprender. De verdad tenéis que leer este libro. Y ya sabéis, 5 de 5 estrellas para la voz de Archer. Después leí la primera parte de la trilogía de Kare Santos, El dueño de las sombras. Bueno, la primera parte de la trilogía de Eblus, que tuve la oportunidad de poder leerlo gracias a la editorial. Y estoy muy contenta, así que gracias. Cuando me propusieron leer este libro, la verdad que dije que sí porque habían reeditado todas las portadas y habían vuelto a publicar lo que es la trilogía completa. Así que la tenéis completa ya publicada. Y dije que sí porque me ha llamado muchísimo la atención la sinopsis y todo. Si trata sobre demonios y cosas paranormales y cosas así, yo lo voy a leer. Y la verdad que ha sido un libro contradictorio. Yo pensaba, me esperaba una cosa y me he encontrado con otra muy diferente. Y resumiendo un poco, aquí nos vamos a encontrar la historia de la familia Albás en todas sus generaciones. Vaya, básicamente. Desde hace muchos, 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 muchos años, un demonio les lleva persiguiendo y va matando a todas las descendientes femeninas. ¿Vale? Al cumplir los 17 años. O sea, se lleva su alma. Así, resumiendo un poco. Y bueno, aquí nos va a hablar también del pasado y del presente. En el presente nos va a hablar de Natalia, de Rebeca, de Cosme, de Fede. Que son los componentes de ahora de la familia Albás, que ahora está, ¿vale? Y pues de primeras desaparece pues Natalia, ¿no? Y vuelve a aparecer a los tres días. Completamente sano y sin ningún raguño. Y eso que se pierde por el bosque. O sea, que no tiene mucha explicación. Y la encuentra muy, muy rara. Y pues después de los pocos años después, cuando ya se hacen más mayores, desaparece su otra hermana, que es Rebeca. Entonces ahí va a tratar la cuestión. Van a un poco explicaros por qué ha desaparecido, qué está ocurriendo. Y también entre medias, también nos va a hablar el demonio. Y nos va a contar qué les pasó a las otras descendientes muertas de la familia Albás. Y cada personaje, cada descendiente, nos va a contar su historia. Y es algo que me atrapó muchísimo y me enganchó. Pero tiene muchos altibajos. Es una historia muy interesante. Y sobre todo, también he de decir que está muy bien descrito y muy bien escrito. Pero me pasó que como que no me gustó que hubiera tanta parada. Es decir, no continúa con la historia, va parándonos poco a poco. O de primera nos va a contar la historia del presente, ¿no? Y luego de repente aparece el demonio y nos cuenta cosas suyas. Y lo que no me gustó es eso, que hay muchas descripciones, mucha paja, como quien dice, entre medias. Que me hacían decir, madre mía, me está cortando el rollo y me está haciendo no querer seguir leyendo. Pero va eso, por escalones, como quien digo yo. Pero realmente merece la pena. A mí me gustó bastante, salvo por esas cosas. Y le puse un 3,5 de 5. Quiero seguir continuando con la segunda parte. Así que a ver si continúa la historia y os cuento qué tal. Pero vamos, realmente no estuvo mal. Pero yo recomendaría leer igual algo entre medias también leyendo este libro. Porque es lo que hice yo. Yo luego leí lo que es los libros de Vitoria Vilchev. Que es un nuevo descubrimiento para mí. Porque había visto estos libros desde hace bastante, pero no me había llamado nunca a leerlos. Y bueno, estaba leyendo El dueño de las sombras y dije, bueno, ¿y por qué no? Yo leí la primera parte, que es Antes de que digas adiós, en formato digital. Y me lo leí en nada. Eso es una historia muy, muy cortita. Que igual el libro son 60 páginas, poco más. La verdad que la primera parte me enganchó muchísimo. Se lee muy rápido. Pero lo que no me gusta es que pasa todo muy deprisa. Entonces no disfruté tanto la historia como esta segunda parte. La primera parte, que es Antes de que digas adiós. La verdad que me gustó mucho. Nos cuenta la historia de Lucas y Ari. Son dos personas que ya se conocían también en el pasado. Que, bueno, ella siente por él muchas cosas. Pero ella no sabe si él siente lo mismo. Y de repente se vuelven a juntar un verano. Y bueno, en una fiesta pues tienen como un encontrado un poco así, un poco raro. Todo es muy confuso para ellos dos. Al final es como una historia de amor muy chula. Que transcurre muy poco tiempo. Y aunque lo que he dicho, que pasara muy rápido, a mí me gustó. Sí que es verdad que es un poco... Llegó a parecerme un poco surrealista. Pero me gustó. Yo le puse un tres y algo de cinco estrellas también. Y pues me animó a seguir con la segunda parte. Y este libro también lo estaba leyendo en digital. O creo que le terminé de leer en digital. Pero me gustó tanto que le listaba en papel. Así que vi tanto la vara con este libro. Que mi novia me lo regaló. Y pues por fin lo tengo en papel, que me encanta. Y es un libro también cortito, ¿vale? Que se lee en nada. Pero me gustó mucho porque la autora mejoró un montón. La verdad que todo transcurre poco a poco. O sea, hay como unas pautas en la historia. Y me encantó mucho más que la primera parte. Aquí nos vamos a encontrar la historia de Jota y Beka. Que tienen que compartir piso porque, bueno, pues son estudiantes y esas cosas. Y bueno, pues Beka decide mudarse a Madrid. Pues hacer su vida allí y estudiar en esa ciudad. Entonces, los primeros encuentros entre ella y él son muy... Son muy difíciles porque Jota tiene muchísimo carácter. Y bueno, está un poco para allá. En fin, van a tener que trabajar juntos en un bar para ganar un poco de dinero. Ella va a tener que toparse todos los días con él. Entonces, van a ir conociéndose un poquitito más. Y la cosa se va a poner un poco difícil por sus dos pasados. Entonces, va a ser muy bonito ver cómo se van acercando. Y se van conociendo y van sintiendo cosas. Así que, es una historia muy bonita. Con una trama principal bastante interesante. Y te va a mantener enganchada. Así que, 5 de 5 estrellas para... Antes de que decidas dejarme. Y nada, que me enrollo. Y como un último libro que leí en el mes. Y no menos importante porque ésta se ha convertido en uno también de mis libros favoritos. Si la primera parte me encantó, esta segunda parte no ha sido menos. Y os hablo de La Maldición del Ganador de Mary Rutkowski. O como se pronuncie. Y viene de parte de la editorial Plataforma Neo. Así que, muchísimas gracias. Me hizo mucha ilusión que me dijerais que sí. Y pues, la verdad que me ha encantado. O sea, la primera parte me gustó mucho. Tenéis reseña en el canal. Os dejaré su reseña por la i si no lo habéis visto. Y... De verdad. O sea, la historia continúa. No os voy a contar mucho de la primera parte. Porque realmente, si no os haría spoiler. Os voy a contar un poco mis opiniones respecto a este libro. Qué deciros. Muchos feelings. Muchos sentimientos. En estos libros se sufre mucho. Eso os lo tengo que admitir. Si no os gusta el drama, no os va a gustar. Pero si os gusta el drama, os va a encantar. En esta segunda parte, pues, continúa la historia donde la dejaron. Que menudo final de la primera parte. Y menudo final de la segunda. Eso ya os lo digo desde aquí. Qué madre mía, qué final. Realmente es que no puedo contaros mucho sin haceros spoiler. Simplemente os voy a hablar que la historia continúa donde la dejaron. Que volvemos a subir con los personajes principales. Que la historia de amor, como quien dice, se vuelve más difícil aún. Porque nuestros personajes principales sienten muchas cosas. Pero por la situación que hay ahora mismo en Valoria y en Erran. Todo se vuelve muy difícil por esa guerra que va surgiendo poco a poco. La historia de amor es algo un poco secundaria. Pero está presente. Que es a mí lo que me interesa. Pero lo más importante es lo que va ocurriendo de todo esto. Es muy, muy, muy guay de leer. O sea, te va metiendo la historia muchísimo. O sea, yo en estos libros lo sufro. O sea, ves como que me meto en el papel. Y me encanta. Y he de decir que la autora lo hace genial. La forma de escribir, cómo nos cuenta la historia, todo. Me ha encantado. Y es ese final de verdad. O sea, no sé cómo definirlo. Fue como en plan... Por favor, que alguien me reanime. Y de verdad, o sea, tenéis que leer esta trilogía. Dentro de poco ya está preparando la editorial la tercera y última parte. Por favor, sacadla pronto porque yo no puedo vivir sin esa tercera parte. Creo que va a ser una tercera parte increíble. O sea, si la segunda parte pensaba que iba a bajar un poco de nivel. Si ha mantenido el nivel, no me puedo imaginar la tercera. Espero que no me defraude. Eso sí, ¿vale? Pero bueno. Cinco de cinco estrellas otra vez a este libro porque me ha encantado. Tenéis que leer esta trilogía y punto. Ya está. No tengo más que decir. Es una pasada. Además, me encanta que hayan mantenido las portadas originales porque son una pasada. Y bueno, la edición por dentro también. O sea, mola mucho. Y nada, que deciros que eso, que me ha gustado. Este mes he tenido un montón de buenas lecturas. O sea, ha sido una pasada. La verdad que no me esperaba leer libros tan buenos este mes. Y ha sido increíble. Y ojalá pudiera haber tenido más tiempo de leer. Pero tuve un pelín de resaca literaria y no pude leer tanto como quisiera. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos parones. Pero bueno. Y de verdad que ha sido un mes increíble. Espero que el mes de mayo sea igual o mejor. Bueno, si es igual, me conformo. Así que nada. Hasta aquí el wrap up. Espero que os haya gustado mucho. Que os haya llamado algún libro la atención. Si es así, decidme cuál os interesa leer. Y decidme cuál ha sido vuestro libro favorito del mes. Que también lo quiero saber. Como siempre os pregunto. Que me gusta saber recomendaciones. Y así tengo un poco más de libros pendientes. Que ya son bastantes. Pues quiero más para leer. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Espero sea pronto. Os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información. Por si me queréis seguir y cotillar. Ya sabéis que tengo página del Facebook. Que la he abierto hace poco. Donde os aviso cuando voy a subir entrada en el blog. O cuando voy a subir weekly. O cuando voy a subir vídeo por aquí. Así que seguidme. Si así estáis más pendientes. Si seguís más el Facebook y otra cosa. Y nada, que yo me despido. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.